Bueno, y en Info 3 Noticias informábamos en la edición de ayer todos los cuidados que hay que tener con las mascotas, principalmente también con los canes en el caso que quieran viajar hacia el norte de la provincia. Por esta razón ha sido incesante la cantidad de gente que ha llegado hasta aquí, hasta el Senasa, en la calle Huiraldes, al 535 de la ciudad de Ushuaia, teniendo en cuenta que muchas personas obviamente viajan por tierra y llevan en sus vehículos a sus mascotas. Bueno, los trámites que hay que realizar para esto se realizan aquí en el Senasa, quien extiende este certificado para poder cruzar la frontera con los animalitos. Bueno, al Senasa vengo porque voy a viajar por tierra, a cruzar por Chile y reingresar a Argentina, entonces con un perrito y necesito los trámites. Bueno, ¿qué te pidieron aquí en el Senasa? Primero tenemos que obtener una certificación que la da el veterinario, donde consta la aplicación de las vacunas, de un antiparasitario externo, que es la pipeta, que se lo coloca en el cuello, y uno interno. Y con ese certificado hago el trámite en Senasa. Si es con tiempo, tarda unos días, pero si no tenés el más urgente, que puede ser de un día para otro, que cuesta un poquito más, creo que 1200 o algo así, sino 210, lo normal. Bien, y además de esto, del antiparasitario, ¿hay un requisito más? Sí, tener las vacunas, y una vez que me dan este certificado en Senasa, tengo que sacar cuatro copias, cuatro fotocopias que van a ir dejadas en las aduanas, porque son cuatro las instancias de aduanas que tenemos que pasar, y este certificado tiene una validez de 10 días. A mí me permite ir y regresar, si quiero, dentro de este plazo. Si yo me quedo unos días más en otro lugar, tendré que iniciar nuevamente este trámite en otro lugar, en Santa Cruz, en donde esté, y bueno, para poder regresar. Hay que realizar una serie de trámites aquí en el Senasa, entre ellos, previamente, concurrir al veterinario, para que le otorgue y le realice, obviamente, los tratamientos a los perros, en este caso, como ser, por ejemplo, el antiparasitario, para que justamente puedan presentar el certificado aquí. También la vacuna antirrábica es otro de los requisitos, y el veterinario le debe extender también un certificado nacional de buena condición de salud del CAN, que son la mayoría de los que viajan, para poder justamente otorgarle este certificado a las personas que viajan con sus mascotas en los vehículos hacia el norte del país. Así que hay que recordar que si se quiere viajar con los animales, con las mascotas, hay que realizar este trámite en el Senasa, para que puedan justamente presentar posteriormente la certificación en la frontera y le permitan la circulación con cada uno de sus animales.